Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café TL. En esta oportunidad me acompaña Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, buenos días. Y nos acompaña, mira, invitado por primera vez en este espacio, el periodista también, Marcos León. ¿Cómo están, Marcos? Buenos días, Jorge. Buenos días, Cristian. ¿Se escucha lindo este FM? Magnífico. Porque todo mejoró después del triunfo del comandante. Me imagino que festejaron. Indiscutible, indiscutible por lo demás. Es muy indiscutible. De hecho, estamos esperando que lleguen las actas que confirman ese gran triunfo, como dijo el PSOE chileno. El pueblo ha hablado, compañero. Oye, pero no vamos a hablar de Venezuela para tranquilidad a la gente. ¿No? Porque no, bueno, es que se ha hablado tanto. Yo ya desde las elecciones como que un poco, y eso que yo consumo noticias, bueno, ya llegó un punto que dije ya. Lo que sí vamos a hablar, porque polémica no ha faltado, decisiones en los partidos políticos, ya se sanjó, se cerró, 23 con 59, dijeron estos son los nombres que hay. Tanto en la elección de gobernador regional por el lado de la izquierda, que se supo más temprano, que fue la decisión de que compitan finalmente Marcelo Hernando contra Ricardo Díaz por la oposición de votos de izquierda. En la derecha se pescaron todos los peluches, se los devolvieron, bueno, entre Chile Vamos y Republicano. Dijeron, no te quiero más, yo tampoco. Y también fueron por separado. Ahí no solamente para gobernador regional, sino que también por la alcaldía de Antofagasta. Y todos esos temas y más vamos a desglosar hoy día. Les propongo que a todo esto, ¿ustedes ya se inscribieron para votar en Sierra Gorda o no? Todavía no, no tuve tiempo. Todavía no. Aproveche, don Marco, no quiere inscribirse en Sierra Gorda. Estoy esperando el bus. Hoy hay una denuncia súper grave que vamos a conversar al final del programa sobre Sierra Gorda. Que no dejen que la gente de Sierra Gorda vote por su... Ahora el problema es que está enlistado. Está enlistado. Apareció hasta una... ¿Quién quiere ser famoso? Ahí va a ser famoso rápidamente. O sea, yo bien enlistado hasta una ramadera antofagasta. Y el presidente del Zonami. De la Sociedad de los Naciones de Mineros, no es menor. Ahí están todos. Oye, todos quieren vivir en Sierra Gorda. Increíble. Es Monte Carlos. Ese amor por Sierra Gorda. Oye, partado por lo primero, ya. Llegó la izquierda y dijo, o sea, ahí que no llegamos a acuerdo. Incluso con intervención del presidente. El presidente quería lista única para gobernadores. Que dijeron los partidos. Pero, presidente, muchas gracias. Vayas a Dubái. No hay ningún acuerdo. Esto va a Marcelo Hernando y Ricardo Díaz. La primera reacción de Marcelo Hernando fue agradecer el apoyo. El de Ricardo Díaz fue como, sí, desdramaticemos, pero al tiro a un palo, digamos. Ojalá que Marcelo Hernando no caiga ni en desinformaciones, ni en ataques personales, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo ves esa disputa, Cristian Semarón? ¿Cuál disputa? ¿La entre Marcelo Hernando y Ricardo Díaz? Sí, partamos por ahí. O el hecho que la voz del presidente de la República no ha sido escuchada. Que usted se burlaba de él descaradamente. Yo lo adelanté, ¿ah? No me burles. Bueno, no me burles. Oye, oye. Lo que rozaba con la falta de respeto. Yo lo único que dije, que era un escenario que los partidos dijeron al presidente, ¿sabes qué es su opinión? Maní. Acá nosotros vamos a arreglar nuestra voz. Y yo creo que fue una buena postura de decir que su opinión no puede intervenir acá, porque justamente ya que hablamos de lo que sucedió en Venezuela, con un presidente de la República en la situación que está el país, se involucre en la designación de candidato para las regiones, yo creo que no es su rol. Yo creo que el rol de un jefe de Estado es estar por encima de los partidos y por encima de las instituciones que él debe vigilar el buen funcionamiento de aquello. Que entre la chimuchina, que entre en la decisión de quién gana, que apoyo tal candidato para mi partido y la fusión de Frente Amplio, donde ya se había comprometido, es decir, estamos bajando de nivel. Tu ring no está acá, tú estás en los pesos pesados, tú estás peleando con los pesos mosca. Yo creo que no se haya escuchado su voz muy bien, por ese aspecto simplemente, sin hablar de la necesidad que deban las regiones ellas mismas definir quiénes son sus candidatos. Ahora, la reacción de cada uno de los concernidos. En lo que concierne a Marcelo Hernando, yo creo que ratificó que es una mujer de convicción que es muy difícil de derribar cuando decide algo. Ella decidió que iba a ir, y va, y fue. Y se impuso inclusive al presidente de la República, y a los partidos políticos, yo creo que eso igual habla de una cierta manera de hacer política y una cierta muñeca. Y por el otro lado, la respuesta de Ricardo Díaz, igual la encuentro visceral, y yo encuentro que el gobernador es muy sensible de piel. Si tú te fijas, yo lo digo porque también he sido concernido por ese tipo de reacción, a veces responde a columnista, a veces responde a través de columna, a través de entrevista, a través de su intervención en el core, a través de discurso, una vez en la IA, o también en el puerto. Responde a los ataques de comentarista, como le llama, o de columnista. Responder directamente después de la declaración de candidatura de Marcelo Hernando, a hablar que no haya desinformación y que no haya ataques personales, de una persona que responde personalmente cuando se siente atacado por parte de columnista y comentarista, como él lo denomina, y cuando él tiene problemas, está sumariado su gobierno, porque no transmite información que le piden los ciudadanos y que el Consejo de Transparencia le indicó que no está haciendo bien su trabajo a ese nivel, yo creo que está muy mal ubicado para hablar de aquello. Entonces, yo creo que si para el resto de la campaña, Ricardo Díaz debería trabajar ese aspecto, o su asesor, alguien debe decirle, no puede estar en la reacción. Porque por un tipo que se dice profesor de filosofía, casi filósofo a escucharlo, baja muy rápidamente al nivel de los simples mortales. Y justamente si tú eres gobernante, si tú eres autoridad, tú debes estar por encima. No puede alterarme eso. Yo creo que había otro tipo de reacción que directamente publicar su balance del año, hacer campaña diciendo, es necesario que yo venga, mostrar sus apoyos. Y hoy en día salió una carta de todos los partidos que están detrás de Ricardo Díaz. Entonces, tienes un tipo que se caracterizó por ser independiente a lo largo de toda su trayectoria, y hoy en día ha aculado, es decir, arrinconado por la candidatura de Marcelo Hernando, hace llamado a todos los partidos de la exconsertación, mismo partido que años anteriores él apuntaba del DEO. Hoy en día no es más Ricardo Díaz, es Ricardo Elwin Díaz. Es decir, es el representante de la exconsertación, por alguien que quiso crear su partido hace muy poco, que era Somos Regiones, me parece, que al final quedó en nada. Y hoy en día, por circunstancias, está cambiando totalmente su dialéctica política. Yo creo que eso nos habla de un cierto apresuramiento ante la circunstancia, y ojalá eso dé lugar, más bien lo que considera Ricardo Díaz, en una propuesta mucho menos visceral y mucho más programática. Para ser exactos, en los partidos que proclamaron a Ricardo Díaz, hasta ayer fue Frente Amplio, luego fue candidato de la DC, que igual fue un poco raro, los candidatos a cargos públicos de la DC los que mandaron una carta a los medios, y hoy en día finalmente lo hicieron con una declaración conjunta, Frente Regionalista Verde Social, DC, PPD, Frente Amplio, Partido Comunista, PS, y un logo naranjo. Dice, no sé, Humanista. ¿Cuántos son? Oye, pero Humanista no había desaparecido, ¿no? ¿No había contado las firmas? No. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partidos policiales. Pero da la impresión de ser una carta de funcionario, de gente que está contratada por el gobierno. No, no, sí, es malo. Disculpa. Rítilo, rétilo. Además, tú no eres un simple mortal. No, tampoco. Tienes que empezar a hacer un trabajo de quererte a ti mismo. Yo, ok, ya que voy a crecer, voy a crecer. Vas a crecer. Hay que creerse un poquito. Lea a Pilar Sordo, a Coelho. Sí. A Coelho. Me encanta, me encanta, Coelho. Divertido. Don Marco, Hernando y Díaz, ¿son candidatos difíciles para la derecha o es un escenario procliva para la derecha? ¿Cómo ves un poco ese escenario? A ver, son candidatos, todos son abordables, ninguno es imposible. Hay que decir que Marcela tiene una potencia importante, hay que decir, imagínate, siete partidos, ¿y quién apoya a Marcela Hernando? Bueno, el partido radical. Y todo ese partido radical no existe, son unos cuatro. ¿Alguna vez también Jorge dijo que caíamos todos en una mesa como otro partido de la derecha? Sí, en amplitud, yo igual, con respeto a amplitud, que decía que el sonar lo hacían en un asado, en un restaurante. Entonces, los radicales eran como amplitud de izquierda. ¿Y qué pasó? Era muy pesado en esa época yo. A una, por favor. ¿Eras? Era muy pesado. A ver, entonces, ¿qué pasa? Basta que la figura de Marcela ponga sobre la mesa y hace como decía Cristian, tiembla toda la estructura. Porque Marcela tiene una potencia. En Bachelet 1, era intendenta, hubo un problema ahí con el terremoto de Tocopilla, llega a Javier Blanco, y ya, se baja, va la candidatura alcaldesa, y gana inapelablemente al candidato, que en su oportunidad era el candidato de la concertación. No hay ni una posibilidad. Y después, cuando todos pensaban de que Marcela es reelecta, no hay problema, aparece esta figura, este huracán de Karen Rojo, y derrota, y eran todos esperados. Sí, hay que persignarse. Y pasa lo que todos esperaban. ¿Qué pasó acá? Entonces, Marcela es una candidata potente, pero no es invencible. Y Ricardo ha hecho una gestión que, algunos es buena, otros regular, otros muy mala, eso depende del punto de vista hoy en día, porque uno escucha muchas voces, pero yo creo que son candidatos importantes, porque desde la derecha tenemos figuras que son relevantes. A ver, tenemos a Carlos Cantero, que tiene un historial, es un hombre que tendrá su, hay gente que le hace barra, hay gente que no le hace barra, pero tiene oficio. Es conocido, digamos. Tiene oficio. Y, aunque no tiene oficio, Carlos Arquero, porque uno es Carlos, y él es Carlos. Este Carlos Arqueros. Carlos Arqueros, es una persona interesante. Yo tengo la fortuna de conocerlo, es una persona interesante, que uno va descubriendo, y se va encariñando. Y en una campaña donde uno tiene que decir, a ver, algo nuevo, dice Ricardo, es el que está hoy en día en ejercicio. Marcela Hernando, doña Marcela, diputada, alcaldesa, intendenta, ministra. Carlos Cantero, alcalde, diputado, senador, nadie va a poder desconocerlo. Y Carlos Arqueros, ojo, tiene la posibilidad, es un candidato interesante. A quien también concierto interesante, vamos a ir hablando después con las encuestas, es Fabián Osandón. Ojo ahí. A mí me gusta, de un Marcos de León, que es un hombre feo. Por supuesto. Él sí es espiritual. Él sí es espiritual. Ahora, si es que yo veo complicado para la izquierda, es que quizás una época, quizás me viene el viejazo, pero para mí cuando un presidente habla, eso se hace. Yo creo que el presidente salió de la república, salió muy debilitado en esta pasada. Porque cuando un presidente de la república, no es que propone, el presidente no propone candidatura única, el presidente habla y dice, acá tienen que ponerse de acuerdo, está una candidatura única. Vamos por partes. Eso no pasó. Pero vamos por partes. En la izquierda tenemos dos candidatos. Uno, Ricardo Díaz, cuando viene acá a hacer un tono, un convenio importante, hablando del litio, viene Ricardo Díaz y dice, no, voy a hablar yo. ¿Te acuerdas de Mejillones? Ah, claro. Yo paca al presidente. ¿La cebolla? Claro. Y Marcelo Hernando le dice, el presidente, un candidato y dice, no. Yo creo que tenemos dos candidatos que han tenido la capacidad de decirle al presidente, ¿sabes qué es en Santiago? Sí, pero ¿sabes qué? También hay un punto importante, es, ¿en qué momento se reconcilió el presidente con Ricardo Díaz? Porque hubo una tensión evidente con el episodio de la cebolla frente a él. ¿Y en qué momento se distanció Marcelo Hernando del presidente? Porque es muy raro el encono del presidente en contra de Marcelo Hernando. Él no es que no quiere, no solamente no quería que fueran divididos, es que no quería Marcelo Hernando en la papeleta, siendo que había sido su propia ministra de defensa, o sea, la ministra de minería. Sí. Es raro. Porque tampoco está ahí diciéndole que no es un outsider. Además, con la particularidad del gobierno regional, es que hay primera vuelta, entonces, tan dramático. Mira, yo sé que marco un nombre de fe, como también un nombre de cultura y de historia. Abraham Lillcon decía que un hombre de Estado piensa en proyectos, en el futuro de un país, y un hombre político piensa en las próximas elecciones. Yo creo que en ese sentido, cada vez más, respondiendo a tu pregunta, yo creo que acá, Jorge, yo creo que a momento dado lo que pasó, ese quiebre o ese cambio de temperatura respectiva en relación con los dos candidatos hoy en día, se realizó en los pasillos y no fue algo que apareció en la palestra mediática. No hubo un episodio como la cebolla que causó un quiebre que ahí podemos visualizar. Pasó algo tras bambalina donde la corriente cambió a momento dado. Y tú tienes absolutamente razón. Yo creo que hubo un amor súbito para Ricardo Díaz y un apoyo muy fuerte para que él sea el candidato y yo creo que no correspondía con una cierta realidad ni con un cierto relato que se había instalado en la región. Porque de algún modo apareció a momento dado cuando fue este verano apareció Marcelo Hernando como eventual candidata al final del verano y eso agarró fuerza y nunca se fue apagando. Por lo contrario, se fue fortaleciendo de algún modo. Quizás no, no creció expresionalmente pero sí se fue fortaleciendo. Entonces yo creo que hay una cierta lógica que haya se presenta hoy en día. La intervención del presidente hubiese sido totalmente ilógica e irracional de decir tú te bajas porque yo decido por hecho del rey por el deo tú te bajas. Yo creo que básicamente ahí puede haber diferentes explicaciones. La primera es que yo creo que cada vez más y me dio la impresión eso con lo que sucedió con el Frente Amplio los que están en el poder están cada vez más pensando en el funcionamiento electoral y también eso lo caracterizó la relación que tiene el oficialismo con el voto extranjero y el voto obligatorio porque ven que el desarrollo de las elecciones no va en el favor de ellos porque ven que la popularidad está bajando están viendo cómo contrarrestar aquello a través de una conformación adecuada para ellos del mapa electoral no sé si me cuentan y yo creo que eso es contraproducente desde un punto de vista democrático y si tanto nos llenamos la boca de criticar a justo título lo que pasa en Venezuela atención a lo que estamos haciendo nosotros en democracia entonces quizás ahí se pensó si lo apoyo a él para la próxima elección él me apoyará porque el gobernador va a tener un peso electoral importante y de ahí se produjo el acercamiento con Ricardo Díaz como sin duda con otro gobernador a lo largo del país pero acá no tiene ninguna legitimidad democrática en sí digamos no es el primer argumento de la representación y no olvidemos que frente amplio si se terminó el binominal y si forzó para que se termine el binominal es porque había un problema de pluralismo político en Chile y ellos en un momento dado se beneficiaron de aquello hoy en día ellos estén de algún modo atornillando al revés en ese sentido encuentro que hay algo profundamente antinómico en ese sentido ahora Marco todos creo que estamos claros que nadie va a ganar en primera vuelta para gobernador regional o sea no hay matemáticamente no te da digamos recordemos que solamente se da ese escenario de que alguien saca más del 40% o gana en primera vuelta a lo contrario las dos primeras mayorías son las que se enfrentan a una segunda vuelta y final digamos ¿quién crees que tú tienes mejor chance dentro de la derecha para pasar esa segunda vuelta? primero ¿crees que alguien de derecha va a pasar a segunda vuelta? yo creo que sí ya ¿cuál de esas cantidades crees que va a pasar? la fe la fe te hablamos de la fe no 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 un hombre de fe un hombre es que primero que todo yo creo que hay dos buenos candidatos Carlos Cantero tiene una oratoria que en un debate se come a todos otros candidatos pero Carlos Arquero tiene una fuerza importante una fuerza importante la cosa que no tráiganlo a este sillón y quizás después va a decir Jorge tengo un candidato por fin tengo un candidato yo siempre voto por el que no va a ganar y eso es decir un mal vaticinio porque le he chuntado a todo pero continúa yo creo que sí yo creo que hay una posibilidad en la novedad podría ser Carlos Arquero porque la gente va a decir quiero algo nuevo quiero probar algo nuevo pero no quiero que sea a ver lo que pasó con los constituyentes tú votas por alguien así tú llegas a la urna y decís no pues hoy en día no tengo que conocerlo no no tengo que conocerlo no lo conozco no imagínate el PTR hoy día comienza en tres no hoy día comienza en tres meses para poder conocer a los candidatos estoy diciendo que en estos tres meses él tiene la posibilidad de poder mostrar y poder mostrarse lo que estoy hablando de que la lógica en el proceso constituyente era yo voy a votar por una persona que sea nueva en la política y no tiene idea de la política hoy en día la gente dice voy a votar por aquel nuevo pero que tenga las competencias para ese cargo porque ese es el problema hoy en día y yo creo que acá hoy en día nadie puede negar que en el umbral de candidatos todos tienen competencias ahora no vamos a compararnos con una ex ministra en gobernador en gobernador hablemos gobernador estamos hablando en gobernador estamos hablando en gobernador si no hay que decirlo el pool de candidatos gobernadores está bueno más allá de la preferencia de uno u otro no es un mal pool un corazón por ahí así que yo creo que por ahí puede ser tu corazón es bastante generoso la fe y la fe hoy Antonio Sánchez me molesta porque me dice que se me sale mucho esa palabra ese improperio coloquial ¿cuál? ¿se le sale? no me dice Jorge es que él es también un hombre creyente también ahora si uno contara un privado las palabras que se le salen no sería tan problema a ver ya tenemos el escenario ya acá en su momento analizamos Fabián Osando también que podría ser un factor acá deberían estar pasando a segunda vuelta con esta edición de votos con cuánto más con 20 puntos 20 algo porque los dos van divididos son 8 candidatos son claro ahora si lo sumamos por los dos grandes bloques más independientes Fabián Osando ahora el tema es quién se hace conocido en Calama porque si todos van a estar disputando el voto en la comuna Antofagasta tenéis que tener un link con Calama en eso ojo Ricardo Díaz se anotó un poroto se enlazó tiene la ventaja porque logró el apoyo de Esteban Velasquez que es por lejos el parlamentario que concentra el voto de los parlamentarios en Calama y puede ser clave creo yo y además Esteban tiene la posibilidad de decir yo traspaso votos es raro eso pero él dijo pero sé que si él tiene esa posibilidad mi candidato chamorro alcalde voten por él y arrasó yo creo que él tiene esa capacidad si Ricardo Díaz tiene esa ventaja con Calama si pero también hay anticuerpo a Ricardo Díaz en Calama pero yo creo que tiene una ventaja y también en Tocopilla y en los diferentes otras ciudades de la región porque su accionar como gobernador llega hasta ahí Marcelo Hernando tuvo que reanudar las antiguas redes para poder llegar ahí yo creo que alcanzar ese atraso puede amedrentar los efectos del atraso pero no alcanzar Ricardo Díaz en ese sentido hay que concentrarse en Antofagasta lo que hay que marcar es el signo de lo que la gente quiere quiere continuidad o quiere cambio y ese cambio quién lo va a hacer y esa es la pregunta o quiere una versión renovada de Ricardo o quiere un cambio radical justamente lo que yo digo hoy día en timeline la mística yo creo que como también lo dice otro dicho la política vive de su mística y muere de su práctica es decir Ricardo Díaz llegó al poder por una cierta mística esa figura del profesor filósofo honesto integre con la región en el corazón el representante de una cierta clase media preocupado esa es la su mística la praxis mató esa mística hoy en día un tipo que ese polvo te mata con el que él nació políticamente hoy día se contrarresta con su amor por los corredores bioceánicos a final de mandato por lo demás es decir antes el enemigo del puerto hoy en día amigo ahí yo no entiendo muy bien y todo el desempeño como gobernador en cuanto a ejecución presupuestaria porque no fue buena su ejecución presupuestaria a lo largo de todo su mandato entonces tú ves que la praxis mató la mística de Ricardo Díaz Marcelo Hernando llega con una con poca mística porque aparece aparece como una persona de poder básicamente y con experiencia tiene que crear la mística tú hablas de tres meses yo encuentro que tiene una ventaja comparativa comparado a Ricardo Díaz para crear una mística uno que no está en el poder su paso por el ministerio de de minería le da un plus más que le resta y sobre todo es mujer y yo creo que sí con el hecho de ser mujer voto femenino y alcanzar la juventud porque yo reitero eso a cada podcast piensen en la juventud porque ahí hay un bolsón de votos enormes y en Antofagasta yo creo que por ahí tiene que acomodar su discurso y crear una cierta mística y hablando de proyectos a corto mediano y largo plazo en nosotros los jóvenes oye vamos a la municipal de Antofagasta tenemos claro yo creo que todo en conjunto es que en este momento Pablo Iriarte está festejando no por lo que ustedes piensan sino que por el escenario al ver que la derecha se desordenó Iván o mejor la oposición va con cinco candidatos en la papeleta de Bala Municipal de Antofagasta Elaine Portilla Sacha Rasmilich Roberto Soto el candidato del PDG me ayudan con el nombre y Luis Aguilera Iriarte es de gobierno entonces y Jonathan Velasque igual yo creo que ah y bueno y Jonathan Velasque si lo vemos actualmente es muy difícil que la izquierda vote por Jonathan Velasque yo diría la exigencia de otra vez yo diría hoy día que está gobernando Jonathan Velasque la oposición de Jonathan Velasque también está para Iriarte si no pero la oposición ideológicamente hablando Pablo Iriarte no está en el lote de los primeros cinco candidatos los seis candidatos seguro yo digo si ahora hay gente que dice no yo voy a votar porque quien diga en Jonathan sea Pablo o sea otro candidato yo voy a provocar la conversación a ver si gana la derecha de la Municipal de Antofagasta yo me rapo bueno porque no hay ni una posibilidad que gane ya te has rapado antes ya me he rapado antes en pandemia no hay ninguna o sea yo creo yo parto provocando con cinco candidatos salvo que cuenten los votos como en Venezuela no te da ningún porcentaje habido por haber ni que revisan los históricos para atrás ni que empiezan a decir mira si se da el resultado de 1964 con lo que pasó en el 80 no te da don Marco le tocó eso pero es que con cinco candidatos no te da encima una elección donde gana el que tiene más un voto da lo mismo eso desde el punto de vista de que uno considere de las matemáticas Marco desde el punto de vista de las matemáticas racionalidad el voto no se traspasa las personas votan por la elección menos política es la de alcalde no pero ya pero cinco candidatos ya te compro el tema que es personas pero personas finalmente que comparten una mirada de sociedad igual si no es lo mismo a ver por algo estaban luchando que fueron candidatos únicos y no cinco era lo ideal era lo ideal ahora el escenario no es el ideal pero la vida no es ideal pero la vida es así es injusta es injusto pero la vida es injusta a ver tú me decías que estabas celebrando Pablo yo no sé si estabas celebrando o no porque no he visto en sus redes sociales nada respecto ni de Venezuela ni sobre esto no he leído nada tenías que señalarlo no he leído nada está bien entonces no sé si el Entel se cayó o claro no sé pero bueno respecto a eso a ver volvamos al tema del gobernador una cosa Ricardo tiene el apoyo de siete partidos basta que aparezca Marcela Hernando que es un partido radical un partido pequeñito y todo tiembla entonces lo mismo ocurre con Pablo Villarte que tenga un pool de partidos atrás no garantiza que gane cualquiera que está al frente que tenga un discurso atractivo que tenga un discurso que haga sentido con la necesidad de la ciudadanía ¿por qué no puede ganar? tu fe yo cuando te escucho pero te estoy respondiendo yo estoy respondiendo estoy respondiendo algún candidato alguna persona no militante pero con pensamientos de izquierda ¿de verdad tú crees que va a votar por alguna de las opciones que hay? a ver había una constitución de izquierda que era la prueba y ganó el rechazo a razón Antofagasta mira me gusta este marco en menú amarillo pero vamos a llevar la cesta el rechazo era de derecha no el rechazo era un grupo de gente que decía queremos algo distinto y hoy día Pablo es la continuidad de lo que tenemos hoy en día en el gobierno es llevar lo que tenemos en el gobierno al municipio y yo creo que hay gente que dice yo no quiero eso y eso hay gente de izquierda o de derecha pero acá hay de decir mira voy a defender al partido comunista a ver ¿qué? pese a que me trolearon pero ¿cuál? ¿el de Venezuela o el de Chile? no el de Chile vamos a defender el de Chile el de Venezuela me gusta la dictadura el de Chile si hay un mérito que hizo la izquierda fue lograr un candidato único en la papel a la municipal tremendo logro los votos de la derecha no te dan no dan por ningún lado empezó a ir la matemática el libro más allá que yo respeto lo que planteas pero que es súper despolitizada que es la persona etcétera 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 pero el votante de derecha que ya lo he hecho antes lo más probable o no es raro que parte de ese bolsón de votos vaya a ir a Jonathan Velasquez porque ya en su momento teniendo la derecha candidato como fue Manuel Rojas parte de ese electorado también se fue a Can Rojo es porque yo creo que la gran complejidad que va a tener la derecha local es demostrar que no está perdida la elección o sea ni siquiera que puedes ganar lo que se planteó con el desorden de tanto candidato es tratar de demostrar que el barco no se te está hundiendo es que el barco no se hunde es un hombre parece que se tuvieron para el mercado en Titanic don Cristiano Zamora el barco no se hunde pongamos las cosas en perspectiva la elección pasada habían desfenestrado a Karen Rojo y todos oh Karen Rojo todos se persinaban ¿cuál era el delfín de Karen Rojo? que había ganado una primaria y se había sacado una foto con Karen Rojo Roberto era el delfín de Karen Rojo y la derecha acá tiene un candidato fuerte y ganaban los independientes entonces ojo porque y él ganó una primaria era candidato de unidad una primaria no te garantiza triunfo no, no lo he hecho nunca en la propuesta todo el rato y hoy en día insisto hoy en día con estos tres meses quedándose callados cuando pasa lo que está pasando en Venezuela y otras cosas que pueden ocurrir en estos tres meses obviamente van a permear esa campaña y ahora basta la inteligencia de los candidatos que están al frente es decir yo puedo capturar ese voto y ahí todos pueden todos pueden ganar es una elección abierta ¿tiene un hombre de fe? no, no yo soy cartesiano cartesiano la fe para mí es muy íntima no, no, nunca bueno lo sabes Marco lo respetamos lo respetamos lo respetamos no, no, si está bien yo creo yo dije una vez que cuando tú estudias o grado o cosas así tú puedes ser absolutamente estúpido tonto y sacarte un doctorado el asunto es que lo que te aporta el doctorado es una cierta metodología entonces ante aquello siempre cuando tú escribes una tesis siempre lo que se aplica es el marco teórico el marco teórico general y desde ahí tú vas deslizando y cada vez más precisando lo que tú quieres decir el marco teórico cuando se habla de las elecciones hoy en día me da la impresión que hay que tomar en consideración que el contexto electoral ha totalmente cambiado en relación con los ejemplos que se toman anteriormente además voto obligatorio voto voluntario eso ha cambiado estalló social y el voto obligatorio ha traído un bolsón de votos de gente que antes no votaba jóvenes y gente no interesada por la política ¿cierto? que no de izquierda y derecha exactamente pero que hay un voto reaccionario yo creo que sí hay un voto de la guata que se manifestó con republicano y que se manifestó en contra de la propuesta constitucional más cercana al oficialismo ¿y las dos? en los dos casos en los dos casos se manifestó pero tú no le puedes poner un color político pero sí tú le puedes poner un color de lo que concierne el hecho que sea reaccionario es muy visceral ese voto por ende nadie nadie lo maneja eso es difícilmente predecible y yo creo que eso está por encima de toda esta discusión de partido político de una cartita con todos los partidos ahí y que todo apoyan al gobernador o que Chile vamos si uno vamos que pelea con republicanos yo creo que eso es es una visión que está adoptando un marco teórico que no es el actual ¿estás diciendo antiguo a Jorge? no, no estoy diciendo que es una tesis pasada pero no, no digo que es una tesis pasada que pueden haber elementos de esa tesis que uno recoge no, no, espera déjame terminar la cosa es que la lista de Chile Vamos sacó simplemente 30.000 votos y algo en la última de Consejo Constitucional 5 candidatos 4 candidatos 30.000 votos estoy hablando de un patrón electoral regional que roza los 400.000 por ende lo que sacaron mucho fueron republicanos sacaron más de 60.000 me parece que se coma el doble simplemente un candidato sacó más que Chile Vamos todos reunidos para el republicano entonces pero ese voto republicano ¿se sostuvo en el tiempo? no, cambió ¿por qué? porque era un voto de la guata descontento entonces yo creo que eso puede ser recuperado por otra persona independiente de su color político ahora tú me dices Jonathan Velázquez ¿Jonathan Velázquez sigue competitivo? sí, yo creo que sigue competitivo aún pero Jonathan Velázquez ya no es mal la ruptura Jonathan Velázquez hoy en día es la continuidad y cuando yo miro el piso de las calles del centro y cuando veo la ciudad no sé si tengo tantas ganas de continuar y para terminar con Pablo Iriarte que es supuestamente el favorito me da la impresión y yo siempre te lo dije que él tiene un techo Pablo Iriarte por ser comunista y hay un voto anticomunista hay gente que no va a votar comunista y hay gente que no va a votar izquierda más que allá que comunista además pero con este tipo de contingencia como he visto como Venezuela creo que era eso Jorge, lo siento pero hay que tocar el tema por ejemplo el silencio de Pablo Iriarte ante un fraude la discusión la polémica que hay en torno a la reacción del partido comunista eso yo siento que puede tener un impacto en el electorado local y decir reforzar la idea que no, es que finalmente yo no puedo votar por él ¿por qué? porque recuerda muchas cosas que a gente visceralmente también le causa rechazo y yo creo que hoy en día el silencio de Pablo Iriarte todo este el día de ayer hoy día que sin duda porque va a tener que pedir permiso a Santiago para poder responder le está causando daño electoralmente y ¿quién no te indica que no van a repetirse casos de la contingencia? que van a reenviar en realidad Pablo Iriarte a su militancia comunista y por ende a la orgánica del partido comunista que es centralizada y que es muy disciplinada y yo creo que eso le puede causar también un daño de aquí en adelante si sigue además con un silencio que sería bien que se manifieste con lo que pasó domingo que lo que está pasando actualmente en Venezuela miren compañeros hemos dicho compañeros yo sí creo compañeros que algo demostró la manifestación de venezolanos que se agruparon en el front del municipio de Antofagasta que no eran pocos esperando los resultados de la elección en Venezuela es que claramente votando los extranjeros y particularmente los venezolanos radicados en Antofagasta ese voto no va a votar ni a palo por un comunista hoy más que nunca o sea imposible imposible no hay ninguna opción esos votos se van a ir yo creo que yo creo que voten para acá voten para acá de ahí que es muy enredado el tema de los candidatos respecto a los migrantes porque convengamos la derecha por un lado a mí ya no me quedó claro le gustan los migrantes o no le gustan los migrantes los quiere fuera los quiere adentro los quiere expulsar los quiere acá nos encanta que le vienen a aportar esquizofrático total nos encanta que le vienen a aportar se quieren aportar ahora yo sí creo en lo que están equivocados ustedes dos ya cartesianismo y fe ya en lo que están equivocados en este equivocado todos estos años de historia del mundo estamos claros que el padrón supera la cantidad de militantes en eso estamos todos pero sí es un piso con el cual cualquier candidato da por sentado yo doy por sentado a Pablo Iriarte quien férreamente profesa la izquierda pensamientos de izquierda me va a votar de ahí que lo que sé tampoco me alcanza yo requiero adquirir más votos ese escenario en la derecha es la hueca en pelota exactamente ese escenario en la derecha es la hueca en pelota no existe está pulverizado es más yo creo que a la larga va a haber un castigo muy fuerte para la derecha de sus bases no del militante sino que aquel persona que ideológicamente adhiere valida mentadiera pensamientos de derecha porque cuál es el pensamiento de hoy día de aquel adherente de la derecha que ve que va con cinco candidatos es esta manga no logró ponerse de acuerdo y está enrabiado con la derecha no está no está encantado con la decisión de la derecha ahí no hay mística ahí no hay mística ahí ven pragmatismo puro que la derecha se está farriendo una opción en un escenario totalmente favorable porque uno podría decir a la derecha se podían esperar malos resultados en pleno estallido social todo el rato no había cómo pasarle la cuenta a ningún candidato porque estaba en un escenario adverso pero en este escenario el que adhiere en Antofagasta ideológicamente a la derecha no está de acuerdo con la decisión que tomaron los partidos de derecha o sea no es indiferente para ellos que vayan cinco porque lo que ellos ven es que es un escenario proclive o para que se mantenga el actual alcalde o para que quede en el contrario entonces ese es mi contrapunto contra la visión totalmente equivocado responde responde si quieren a ver no está bien no se lo entiende pero tengo otra respuesta en la política no todos tienen la grandeza de Ruth Hurtado del partido republicano que en la derecha dijo yo voy segunda pero saben que si sigo la elección me bajo pero Marco iba segunda como con cuatro puntos pero iba en segunda segundo lugar primero con 45 es como la pero discúlpame y con harto cariño es como la baja de la de la no no perdón que lo planteé así pero una baja de no juntarlo los firmes a ver la molestia de la ciudadanía es contra los partidos con cariño con partidos los partidos te gusta pero es que un paréntesis un paréntesis un paréntesis después me llaman un paréntesis para explicarme yo con una ex directora de sanatur me explayo no lo voy a dejar pasar yo he planteado en todos los espacios mi rechazo transversal a los testimoniales es algo que me supera ya y testimoniales donde todo el abanico político yo tengo un reparo con los testimoniales entonces a mí lo he escuchado de una vez entonces a mí que un testimonial se baje es irrelevante porque nunca fue una carta entonces cuando ya no vamos a profundizar pero de ahí mi contenido volvamos y pasó el rapacacho a ver lo importante acá es lo siguiente efectivamente va a haber un castigo a los partidos a los a los a los conglomerados porque no se pusieron de acuerdo pero también ahí tendrán a pegar los candidatos de poder decir saben que tenemos que generar una mística y eso es importante hoy día los candidatos de la derecha y tienen mucha razón no parten con un piso tan potente pero no tienen techo al otro lado sí hay techo y si la derecha o la oposición tiene un techo debería ser el 68% que ganó rechazo hace un año o algunos años atrás con votos obligatorios la dejo yo no sé donde me pero está entretenido veamos cuáles son cinco candidatos de la derecha de lira también y voy a retomar un marco teórico ¿cuántos candidatos hay en la derecha? cinco candidatos repitámoslo Slaino Portilla Lui Aguilera Sacha Rasminich Roberto Soto el del PDG bueno en realidad lo del PDG pero se me olvidó el nombre Vargas ahí están por los cinco Vargas cinco ya mira ¿PG es de derecha PDG? no, no, de izquierda no, no, de derecha mira el asunto es que tú puedes pensar que hoy en día también más allá de lo que dice para retomar el argumento de continúa equivocadamente y voy a partir sobre tu postulado él dice que hay un voto de derecha así que está chato en buen chileno decir perdón hay cinco personas que van yo digo que eso es simplemente un segmento muy chico de votantes sector sur quizás puede pensar así pero si tú ves mira cómo funciona el sistema marco teórico grande el sistema funciona copiando al sistema del mercado y de afinidades personales de preferencias personales ¿qué te propone la derecha? ¿voto religioso? está en el portilla ¿voto cool? pulminoría el Ruiz Aguilera que también puede alcanzar la centro izquierda ¿voto PDG? ¿voto un poco también enojado? secta llamémosle secta ¿cuál es el otro? voto de emprendedores el foto mira Roberto Soto voto de la derecha de la derecha dura y no mancha con Chile Vamos por favor no somos de la verdadera derecha y tenemos a Sacha Rasmilic voto de Chile Vamos pero voto de Bópoli más progre y más abierto más ñoñoíno dilo algo hay algo y también que quiere ser un poquito conservador y que hablo a los emprendedores y propongo proyectos y se nota que hay financiamiento y que que hay algo ahí ya ¿ese puede crecer? bueno ¿dónde está el nicho en el mercado? ya claro de mercado ¿cuál es el nicho que puede crecer más dentro de estos cinco? ¿en la derecha dura? ¿el voto religioso? ¿el voto de minoría? ¿un poquito? ¿el voto progre que puede alcanzar la izquierda? ¿o el voto del PDG que ya demostró que bajó? y yo creo que ahí ahora como dice Marco no hay techo no hay techo pero tampoco es al infinito y más allá no es la idea igual acá hay que también ponerse a hacer un rato ahora esa misma configuración le sirvió yo creo en la última elección a Jonathan Velásquez porque Jonathan Velásquez supo alcanzar el nicho que quería algo nuevo que quería algo rupturista que quería algo también un poquito progresista porque la puebla va a volver a brillar y tenía un discurso bastante si era rupturista también tenía algo de moderno pero mira lo que falló entonces yo creo que ese discurso esta configuración no se va a repetir para Jonathan Velásquez y la derecha puede aprovechar de aquello lo que yo podría decir es que dice la historia que desde hace unos 20 años ningún candidato que dice yo soy candidato de gobierno que es de Antofagasta pero Pablo Iartes no dice que es candidato del gobierno no pero es de los conglomerados yo creo que Pablo Iartes dice que es Pablo Iartes también pero yo creo que acá puede ocurrir Antofagasta si tiene algo que nos llama la atención es que es una ciudad y una comuna de sorpresas y por eso le gusta mucho Jorge porque las sorpresas son su manjar su galletita va a ser insoportable porque todo lo que decimos no va a valer nada en un mes va a cambiar todo y va cambiando y va cambiando por eso es un mes de sorpresas por eso lo que tú dices es cierto quien tiene más posibilidades de crecer eso es una crisis que darán los comandos pero lo cierto es que quien logre conectar y ahí tienen posibilidades todos de poder hacer una campaña que tenga mística que tenga la posibilidad de poder convencer ya hoy en día y es una pega el candidato digamos de conglomerado gobierno no porque tuvo una campaña el día buscó convencer tuvo un discurso esto es lo que voy a hacer para ir a donde voy tiene un buen eslogan además tiene un eslogan bueno no me gusta mucho bueno sabes que ese buenismo me hace odiar los tantos los dos pero por qué no odia mira es tan una gente tan dulce pero por qué Jorge yo creo que hoy a todo esto saludo a los del Antofagasta los guardados donde nos encontramos y hacemos tradicionalmente este espacio está muy rico oye que ya vamos para los 900.000 reproducciones en Instagram en 20 y algo capítulos no está mal ya los odio por qué por qué no por el buenismo por el buenismo están con demasiada esperanza eso es lo que me me no la esperanza es lo último que se pierde Jorge todos los candidatos tienen la misma opción de ganar bajo la lógica de que el techo es el límite no no si hay un límite tú podrías apostar plata a que va a ganar el candidato el PDG la municipal de Antofagasta no ya entonces no todos tienen la misma posibilidad apartamos avance por eso quiero quiero echar por tierra la cuestión es que yo no apuesto plata por eso te digo rápate rápate si es que gana el candidato o sea no todos tienen la misma posibilidad quien yo si creo que también está festejando pero por distintos motivos que Pablo Iriarte Iriarte Jonathan Velasquez porque había un escenario que a él yo creo o a su equipo le podía haber sido muy complejo era que la derecha llegara unida y que la izquierda llegara unida ese era un escenario muy complejo un escenario de tres donde tenía dos oposiciones pero debería diametralmente opuesta desde el punto de vista de la visión construcción de ciudad o política pero este escenario con seis más el PTR que se vota a sí mismo no, no pero si yo lo me encanta el PTR fascina el PTR son Daniel Áviles Daniel Áviles es que yo creo que Daniel Áviles no es en ningún caso amenaza a Pablo Iriarte porque el PTR si no se vota por sí mismo va a ser un dibujo en el voto o sea el PTR no se suma a nadie por eso digo que vota a sí mismo este escenario es ideal para Jonathan Velasquez dentro de un mal escenario porque hay que decirlo tiene el desgaste del cargo tiene que efectivamente lo que decís tú de la novedad hacer la continuidad es un peso complicado para cualquier candidato que va a una reelección y en este caso particularmente Antofagasta entonces es el mejor de los escenarios sí pero hay otro elemento que yo podría agregar a Jorge lo otro es que Jonathan Velasquez está convencido y yo creo que ni los asesores lo van a indicar de lo contrario él está convencido de Jonathan Velasquez que su personaje sigue seduciendo y no cambia de personaje hasta la inscripción para los votos es el mismo personaje desde Jonathan Velasquez súper concejal hasta hoy en día Jonathan Velasquez después de tres años de mandato como alcalde y hoy en día tiene que tener claro que el personaje satura y no lo digo yo basta de leer los movimientos que existen en redes sociales que tanto le gusta a él él está convencido se convence a veces da la impresión que está en el autoconvencimiento que no que la gente lo adora que nunca lo funaron es falso ya lo han funado y ya hay ruido de pasillo donde hay lugares donde va donde ya hay gente se manifiesta en su contra y en las redes sociales también se nota entonces si sigue con el mismo personaje si sigue con la misma fórmula que va en declive yo no veo ahí una dinámica ganadora yo creo que su personaje satura y ha saturado y no ha saturado simplemente a las otras autoridades o a los comentaristas también ha saturado una parte del electorado yo lo que veo complejo es que él diga constantemente que no soy político cuando lleva ¿cuánto? 8 años 12 años de político cuando uno trabaja de concejal y trabaja de alcalde ¿qué hace? política entonces yo digo no yo no soy político se cae hecho entonces en los últimos 8 o 12 años entonces ahí hay un tema que hay una debilidad en su discurso pero yo estoy de acuerdo para un alcalde que hoy en día tiene que ir a la reelección que haya muchos candidatos es una posibilidad buena porque el alcalde además todo el mundo lo conoce tiene mucha exposición y además tiene un aparataje municipal porque va a estar cortando cintos es una posibilidad por eso vuelvo atrás ¿cuál es lo que la ciudadanía ¿cuál es lo que la ciudadanía quiere? ¿quiere continuidad de lo que ya está o quiere un cambio? por eso todos los candidatos que proponen un cambio tienen una posibilidad algunos con mayor posibilidad otros con menos posibilidad eso dependiendo de lo que han hecho últimamente con la puesta en escena lo que ellos quieren cómo ellos se pueden conectar con la ciudadanía pero eso es lo han entretenido estos tres meses y obviamente va a ser todo analizado en Time en el café Jorge mira me gusta no me gusta yo sí creo o mi memoria me puede fallar que de todos los alcaldes que enfrentan una reelección el que menos uso ha hecho del aparataje municipal es Jonathan Velasco sí también concuerdo concuerdo por lejos no no o sea de partida se te cayó un festival de Antofagasta lo cual era impensado para cualquier alcalde que va a la reelección acá trajeron hasta Tom Jones mira ya o sea la cantidad de información que emana desde la municipalidad respecto a todas las otras administraciones es la de menor cantidad es decir los llamados comunicados a prensa que lo hacen todas las instituciones y bien que lo hagan donde informan que es lo que están haciendo esta es la de menor pero él se encerró en eso él se encerró en eso de ahí que yo creo que Jonathan Velasquez lo que está enfrentando esta elección no es el Jonathan Velasquez alcalde de Antofagasta es el Jonathan Velasquez personaje como tú dijiste su peor enemigo que además es un riesgo su peor rival porque su principal rival es Jonathan Velasquez exactamente donde hay más posibilidad yo creo de que alguien pueda cometer un autogol es Jonathan más que Pablo Iriarte no lo veo bajo ningún punto de vista cometiendo un autogol porque hay una orgánica es ordenado es un tipo ordenado disciplinado incluso en la derecha en la derecha tampoco veo que alguien vaya ¿sabes lo único tema en la derecha que sí creo que puede haber un riesgo de autogol? es que vaya a necesitar desmarcarte mucho de tus pares y eso te va a llevar a apretar al acelerador hasta cierto punto donde vas a tener puedes cometer un error un autogol creo porque necesitas diferenciarte o si son cinco porque él yo creo que es una campaña o puede ser un logro depende yo creo que es una campaña como tú lo dices donde los autogoles van a pesar y dos autogoles van a significar ya dar una ventaja muy amplia por eso es una campaña que es bien ordenada y bien estructurada ahora tú hablas de la derecha la derecha la derecha pero lo hago en buen sentido ya porque yo le iré una pregunta a Jorge sobre lo que dice porque usted lo que tú dices el autogol y no el autogol que el autogol también puede ser una toma de riesgo cierto tú crees que en la configuración de la derecha y también te la planteo a ti Marco debe ser una campaña donde los candidatos a la derecha deben tomar riesgo justamente para desmascarse o van a tener que ser disciplinaditos y empezar los menos huevos posibles yo creo que sí porque le voy a hablar a un electorado que necesitáis diferenciarte a ver hago la siguiente pregunta porque alguien que no es militante de la derecha pero que adhiere ideológicamente a la derecha ahí está el bolsón de votos ¿por qué va a votar? ¿dar lo mismo votar por cualquiera de los cinco? yo creo que hoy día la derecha tiene una responsabilidad y eso es lo importante como conglomerado porque hoy día tiene la responsabilidad de ser la oposición claro de recuperar y ser reflejar un espíritu de cambio tanto en la comuna como en la gobernación le tocó la derecha pero yo creo que le va a hablar un público que no es solo de derecha que va a decir quiero cambiar esto quiero cambiar la ciudad quiero cambiar quiero que esté mejor Antofagasta que efectivamente brille ¿con quién lo hago? y hoy le tocó esa responsabilidad de la derecha y ahí tendrá a sus candidatos como tú dices de ahora diferenciarse que implica pegarse entre ellos yo creo que es un error yo creo que yo tengo que hablar de la ciudadanía si miro para el lado y le hablo de al lado pierdo ese objetivo y por eso yo creo que esta elección entre comillas puede estar para cualquiera ahora con todo lo que planteas Marco y de hecho lo vamos a hacer acá vamos a invitar un día a Marco también a hacer un sobre cerrado los tres bueno sobre cerrado apostando no plata pero apostando un sobre cerrado ¿quién va a ganar en cada municipalidad y las gobernaciones? es que si la derecha no logra capitalizar el muy buen momento que atraviesa el ánimo colectivo respecto a que primero el principal tema es la seguridad que es un tema ancla donde la derecha siempre se ha manejado bien y segundo que todo indica que el próximo gobierno va a ser de derecha o sea tienen la viento en cola si no se logra capitalizar en el municipio de Antofagasta en la gobernación en el municipio de Calama en el de Sierra Gorda donde están compitiendo y un par más es para hacerse un araquiri estoy de acuerdo o sea un araquiri yo seré el primero en pegar el coscorrón ya o sea si la derecha fracasa en el resultado electoral porque ahí yo ahí vamos a enchuchar mucho si empezamos es que mira matemáticamente si vemos el resultado de los concejales en realidad salimos fuerte no 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 saca las elecciones de verdad de gobernador y alcaldía cuántas ganaron y yo creo que no van a ganar ninguna alcaldía en la región de Antofagasta es factible también tiene un nombre de fe no yo creo que ninguna esta es la razón contra la fe y la fe siempre se impone a veces me siento bendecido a veces la fe se impone no hombre es que hay una crisis en la derecha hay una y ya hablamos del mismo de algo que de algún modo es tóxico en la región cuando me refería a Polina Núñez pero quedan tres meses de campaña pero como tú dices yo creo que en Calama es imposible no en Calama es imposible Sierra Gorda con lo que surgió hoy día difícil también ah ya de hecho vamos porque se nos está acabando el tiempo Sierra Gorda nuevos vientos de o hay señales hay luces amarillas señales hay luces rojas de un eventual acarreo nuevamente en la comuna de Sierra Gorda ¿por qué? porque se aburtó el padrón al infinito y más allá ahí donde donde de verdad no hay techo el padrón de Sierra Gorda o sea hasta me mostraron el listado hasta ahí es que por último lo hicieron con NN pero con reconocida figura dirigentes locales que tú sabés que viven acá y van a votar bueno a Sierra Gorda ya pesquemos la manita pero hay que indicar atención fiscal se aumentó supuestamente el padrón electoral de más de 800 personas es decir antes era de 1700 creció de más de 50% eso es la denuncia que hay es una burla es grotesco y yo te digo que también hay que otorgarnos mérito se ha hablado tanto como hoy en día de la carrera de Sierra Gorda con anticipación no solamente en este espacio ya entonces y también hay otro donde le hemos puesto atención a aquello yo le pondría aún más después lo que pasó en Venezuela porque atención no podemos dar lecciones al extranjero si nosotros no aplicamos acá correctamente el principio electoral dentro de un marco democrático pero yo creo que esto fue realizado con anticipación este acarreo y quizás pensaron como un buen chileno que iba a pasar piola de manera desafortunada no va a pasar piola no puede un patrón electoral no puede un patrón electoral crecer de 50% a 80 kilómetros de la capital minera del país sin que nosotros no reaccionemos a lo menos como medio de comunicación me gustaría que reaccionen también autoridades legisladoras entonces eso yo creo que quedó claro porque está ahí tanto concernido es decir puede ser la actual alcaldesa que ha hecho acarreo puede ser el candidato bueno un candidato tiene notario subrogante que también se relaciona un poquito con el acarreo que en el caso de Diego Fernández tú puedes ver que hay algo de extraño y que debe esclarecerse sí o sí ¿por qué? porque estamos hablando de una comuna que otorga yo creo que la más rica de la región ¿cierto? per capita entonces tenemos que sí o sí esclarecer aquello y como eso yo creo que también puede perjudicar al candidato de la derecha para terminar mi idea anterior yo creo que la madre de la batalla para la derecha en municipal donde en el casino juega apuesta todo pierdes todo es Antofagasta ¿o no? así es ¿también comparte el hombre de fe? comparto pero no es fe es cuando uno tiene fe uno cree en aspectos que son tangibles también que hay algo tangible Pascal Pascal dice el voto obligatorio nos abre un abanico de posibilidades y eso es lo que estamos comentando el día de hoy si fuera voto voluntario que es un voto más dogmático un voto más militante evidentemente porque yo voy a votar porque es un voto militante el voto voluntario ahí obviamente estaría un escenario que yo te lo comparto hay un candidato que agrupa todo pero esta dinámica del voto obligatorio no asegura que alguien que aglomere muchos partidos signifique que va a triunfar es lo mismo que está ocurriendo en la gobernación o sea por más logos que yo le ponga la candidatura a Ricardo Díaz no significa que Ricardo Díaz va a ganar lo mismo aplica es de la misma comuna es la misma votante a la elección municipal pero viste como la lógica electoralista está creciendo en todo aspecto es lo mismo en realidad es lo mismo que el Sierra Gorda pero con otros medios no sé si me hago entender lo que importa son los votos no le importan los proyectos no le importan los personajes lo que importa es acarrear 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 esa cosa de algún modo es contraproducción entonces hoy en día ¿qué es? el que va a ganar es el que tiene más partidos más votos atrás no el que va a ganar es el que tenga el mejor programa el que tenga las mejores ideas y el que haga sentido con las necesidades que tiene la ciudadanía o sea yo les concedo un punto al sacerdote Soleón y al pragmático Zamorano al fray Jorge es que por ejemplo lo vimos con la elección del Frente Amplio a nivel local que el partido más grande en cuanto a cantidad de militantes de la región de Antofagasta tras la fusión durante 49 horas de elecciones internas con todas las facilidades 49 votando por internet el presidente electo Camilo Cón lograra 137 votos por el nivel nacional muy poco digamos efectivamente el apoyo de partidos si tú lo traduces en números militantes es cuasi irrelevante porque además la directiva de los partidos o sea no tengo dudas que dentro del PS hay un sector que ni a palos va a votar Ricardo Díaz y lo sabemos también del Frente Amplio ni a palos y esto lo digo al diálogo personal con la pugna que en su momento tuvo Ricardo Díaz con Catalina Pérez al momento de su renuncia al partido ni a palo va a votar Ricardo Díaz el apoyo de los partidos significa que tú llevas a todos tus militantes detrás no, eso no ha pasado nunca pero también uno ha escuchado porque uno tiene colegas por todos lados que dicen ojo mi candidato alcalde era Camilo Cón no Pablo y no voy a votar por Pablo ya pero tampoco va a ir a votar por la Ine Gortini nulo o blanco no oye mire yo te digo una cosa simplemente Jorge otro para retomar el léxico de Marco yo creo que Jonathan Velázquez reconozcámosle también algo mostró el camino mostró la luz los votos están fuera de los partidos y él ganó con ese voto incluso unos votos dentro del partido votaron por él entonces yo creo que eso se fue reforzando y nos fue disminuyendo esa característica démosle un cariño a Jorge Jorge fue en muchas conversaciones que hemos tenido decía ojo el triunfo de Jonathan es un error de la clase política local pero como es posible que haya llegado Jorge Jonathan los partidos que presentaron malas propuestas que siguieron peleando entre ellos permitieron que un candidato dijera yo no soy con los partidos y ganó entonces por eso esa elección tienen que aprender la vida y los candidatos oye llegamos al término del programa se pasó rapidísimo quiero agradecer a Marco por habernos acompañado gracias estuvo bien Marco no bobo había una apuesta más amarillista en tu contra debo reconocer que no fue fácil el consenso pero demostraste salir de esa zona digamos y jugártela así que te lo agradecemos gracias Cristian Zamorano desagradable como siempre desagradable como siempre después la inteligencia artificial va a sacar los extractos después nos van a trolear y después los comentarios pero ustedes dijeron no Néstor Líquido se estaba cambiando pero no que en capítulo 1 nos dijeron que iba a ganar este si en ese momento yo dije todos tienen posibilidades todo el líquido no yo leo los comentarios a veces ayer por ejemplo de los análisis y la gente lee simplemente el resumen que ustedes escriben debajo de la foto y uno dice critican eso y otro se explica en el artículo entero pero nadie va así lo tipo disparan 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 entretenido la interacción y agradecemos a toda la comunidad tanto de Spotify agradecemos a la comunidad de Spotify que va creciendo la comunidad en Instagram que va cada vez más creciendo nuestra comunidad de Whatsapp también agradecemos Facebook también y a nuestros lectores en general por este espacio además se vienen cositas se viene el nuevo espacio cositas pronto yo creo que en septiembre vamos a abrir también nuevos programas que va a estar interesante creo yo que va a estar interesante creemos que esté interesante para la gente lo va a ser así que eso muchas gracias y recuerden que este capítulo lo van a poder encontrar en los javos en YouTube en la página de Timeline.cn y también los mejores momentos extractos en redes sociales en Instagram además ahora tenemos afiches de promoción entonces vamos a promocionar la cara a ustedes muy buena iniciativa muy buena iniciativa no sé si es bueno ¿qué cosa? promocionarlo ah ya ok ambos una foto o escúchalos hoy puede ser ah entonces van a hablar ya Zamorano de nuevo oye no los dejamos nosotros nos vemos la próxima semana adiós chau chau nos vemos chau 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 ¡Gracias!